Y hoy por hoy el descuadernamiento que deja como resultado estos cinco años de ineptitud, ineficacia, mediocridad en cuanto a la administración pública, creo que estamos en un momento lo suficientemente elegido para actuar con más racionalidad que con emotividad, don Guillermo Ruiz. Un llamado a la ciudadanía a que denuncie todas las porquerías que se están venido dando para ver si empiezan a corregir. Porque, por ejemplo, cuando yo veo que el sujeto este, propietario del MOP durante cinco años, se va dejando una deuda de 320 millones tan alegre, pero haciéndose un beneficio de varios miles de millones para sus cuentas personales, eso es verdaderamente grave. Y me preocupa mucho que no le vaya a pasar nada porque la mayoría de ellos están tan campantes porque se consideran, se saben o ya tienen conocimiento. El doctor Miguel Antonio Bernal, a quien le agradezco otra vez estar aquí con nosotros. Y bueno, otro viernes lo logramos. Así vamos contando, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Gracias a usted, don Guillermo. Un saludo y a la audiencia en estos viernes que esperamos continúen en forma permanente con usted, intercambiando pues opiniones sobre el acontecer. Oiga, doctor, el tema es que desde que hay un nuevo gobierno lo que popula en la población es la información y la desinformación, incluso algunas abanicadas por medios establecidos. Ustedes lo han puesto en varias embajadas, lo han subido, lo han puesto a coordinar un, ¿cómo se llama? Una constituyente. Bueno, le han puesto de todo. Bueno, y aquí ya incluso salió una lista de embajadores que tuvo que, el propio presidente electo tuvo que salir a desmentir, lo cual ya es exagerado que esté pasando. Y hay, hay fuerzas que se mueven alrededor de la idea de tener un gobierno débil que se parezca al anterior, a este pues. A la desacostumbrada información que está sometida nuestra sociedad de parte de muchos medios de comunicación y de parte de determinados factores reales de poder, creo que se suma ahora, como usted lo describe, un cúmulo de despropósitos, de hacerle daño a la sociedad y de paso pues al gobierno que todavía no entra. Y en ese sentido se han acumulado entonces ya las tradicionales fuerzas o factores desinformadores a los nuevos que están dedicados con propósitos, diríamos nosotros, más ajenos a la realidad. Esas listas que han circulado son producto de fuerzas políticas contrarias al gobierno entrante, adictas también al gobierno actual y a ciertos partidos políticos que fueron derrotados en las elecciones. Lastimosamente no existe la capacidad de poder desnudar quiénes son los que están detrás, porque esto va más allá de los clásicos influencers. Esto es algo que está diseñado. Tengo entendido que se han contratado gente experta en este tipo de acciones desinformadoras para tratar de erosionar antes de que tome posesión el nuevo gobierno. Entonces eso contribuye a la ya de por sí extremadamente fuerte desinstitucionalidad que existe en nuestro país. Entonces eso nos lleva necesariamente a tener que hacer un llamado a que nosotros tenemos que luchar es por la democratización, no por el desgreño, no por la desinformación y no por la desestabilización. Creo que en todo caso tenemos que unir esfuerzos con divergencia y diversidad de opiniones para que este país entre por un cauce de reconstitucionalización lo más pronto posible. Si nosotros nos mantenemos como sociedad, como nación, como país, como Estado, dentro de las actuales estructuras, pues no vamos a ningún lado. Gobierne quien gobierne, al contrario, el país puede caer en un desenfreno que no va a favorecer en nada. Y hoy por hoy el descuadernamiento que deja como resultado estos cinco años de ineptitud, ineficacia, mediocridad, en cuanto a la administración pública, creo que estamos en un momento lo suficientemente elegido para actuar con más racionalidad que con emotividad, don Guillermo Ruiz. No, y a eso hay que sumarle, yo que pertenezco a agrupaciones que tienen que ver con medios de comunicación, a veces me quedo pensando que no señalamos lo suficiente estos errores. Usted ha visto, porque a la población le dan pan y circo, ¿no? Esta situación en un colegio en la cual una profesora, entre comillas, que ya es famosa por dejarse ver por los estudiantes como alguien poco serio, lleva una pistola de juguete a un colegio y los profesores llaman, llaman para que la policía intervenga y hace un escándalo mediático. Y esta persona es una persona que aparentemente tiene un buen respaldo de un medio de comunicación. Y claro, eso deslegitima la autoridad del director que haya y las autoridades que traten de enmendar, porque aparentemente uno lo único que tiene que hacer ahora es ser copartícipe de poderosos y ya uno es impune, porque puede hacer lo que le da la gana. Y lamentablemente es que eso se da en un colegio donde esos pelados están viendo el ejemplo y que eso es lo que se le va a quedar en la cabeza. Yo me asocio con los poderosos y aquí nadie me puede decir nada. Es ese tipo de ejemplo, en el sentido que usted da ejemplo en cuanto a referencia, algo que están haciendo en forma indebida, las que nos deben preocupar y que debemos nosotros evitar que se les dé esa promoción mediática que afecta horriblemente. Hay un caso ahora mismo, casualmente dentro de ese contexto de lo que usted señala, que más que llamarme poderosamente la atención, me preocupa de sobremanera y es lo que se viene dando con un grado de impunidad, esperadamente espantoso, en la Universidad de las Américas más conocidas como DELAS. Ese es un caso que habría que seguir más de cerca por todo lo que implica y conlleva en cuanto a acciones de maleantería pura de parte de la administración fallida. Se han posesionado, han irrespetado decisiones de la Procuraduría, de la Administración, de la Defensoría del Pueblo, de la Corte Suprema y ahí están Tampanchos desconociendo y haciéndole un daño a una institución que está llamada a ser de carácter académico y no politiquero al servicio de un partido político en el poder. Pero lo que está sucediendo ahí cae en esa extraña abulia que hay de parte de amplios sectores de la opinión pública que para otras cosas se rasgan las vestiduras, pero frente a este atentado contra la academia, que afecta a la academia en todo sentido, no solamente a la institución en cuestión, guardan un silencio, miran hacia otro lado. Para mí es inadmisible, por ejemplo, que las otras universidades públicas apadrinen con su silencio este tipo de situaciones, que las universidades particulares apadrinen con su silencio, que las autoridades como el Ministerio Público actúen en forma tan irresponsable frente a esta situación y que la Corte Suprema no haga valer su fallo de suspensión de toda una serie de actuaciones archiilegales y que otra serie de asociaciones miren hacia otro lado. Eso es para mí una muestra de cómo andan ciertos grados de, diríamos, de emotividad en el país, pero también de arbitrariedad. Es decir, cuando una autoridad o un grupo de funcionarios de una institución académica pasan a estos actos arbitrarios de manera descomedida, pública, notoria, sin que les suceda absolutamente nada, quiere decir que se sienten seguros de que la comunidad los va a acompañar en todas sus actuaciones, cualesquiera que ellas sean, porque ya ha habido actos de violencia y de agresión contra quienes por derecho y por los resultados democráticos son los que deben administrar esa casa de estudio. Por otro lado, también para mí, lo he externado con usted en varias oportunidades, mucha preocupación de la manera como vienen actuando un cúmulo de fiscales que por no investigar, por no cumplir con el mandato constitucional, se dedican a archivar los casos. Y esto viene apadrinado directamente por la cabeza del Ministerio Público que aparentemente ha dado la orden de que cualquier caso que llegue de determinados puntos de las instituciones del país no se investiguen y archiven de inmediato, es decir, al punto de que ni aceptan las pruebas ni nada. Entonces, esto está creando un verdadero caos que nos puede llevar a situaciones mucho más graves de las que ya están si no se establece un orden de acuerdo a la normativa, porque lo que se está actuando es al margen de la ley, protegiendo a maleantes, protegiendo a una serie de delincuentes de todo tipo, simple y llanamente por decisiones politiqueras que están tomando tanto a nivel de la Corte Suprema de Justicia como a nivel del propio Ministerio Público, y esta conjunción es vital y la Contraloría. Pero esto no se está viendo porque la gente anda con el bochinche y el chisme que se pusieron a Juan aquí, que se pusieron a Mario allá, que si a Margarita la quitaron por aquí, entonces nos vamos a revolcarnos en esa miasma, en lugar de ver que se nos va de las manos el país y no se toman ciertas decisiones democráticas, institucionales o hacia una institucionalización real, y la gente se está preocupando por puestos secundarios, porque todos sabemos perfectamente bien aquí cómo se cuecen las habas, y en última instancia ni siquiera se están tomando en cuenta la necesidad de establecer nuevos mecanismos democráticos de nombramiento y de control, que es lo que debería preocuparnos verdaderamente si queremos que esto se enrumbe por mejores derroteros. Pero no, aquí hay, y lo digo con toda claridad, en mi opinión sigue caminando un golpe de Estado técnico. Yo no abandono mi tesis de que tanto la Presidenta de la Corte como el Procurador, como el Contralor, se han mancomunado con ciertos sectores politiqueros que están trabajando para erosionar todavía más la ya de por sí debilitada administración pública con la situación que nos deja este gobierno que felizmente ya se va, pero que se va dejándonos una deuda de 50 mil millones y un desgreño administrativo horrible que se manifiesta en la ridícula decisión, por no llamar la estúpida, que es lo que se merece del señor presidente saliente de enmascararse para quedar en la sala de retratos de la Presidencia de la República, lo cual me parece un irrespeto a la ciudadanía, un irrespeto a la institucionalidad, un irrespeto a lo que está llamado a ser, diríamos nosotros, esos retratos para la historia en nuestro país. Es una irresponsabilidad sin nombre, pero que lo retrata de cuerpo entero a él y a todos los que lo han acompañado por acción o misión durante estos cinco años de atraco al erario. Ahora que volvemos de la pausa quiero hablar precisamente un poco de eso, pero nada más quería terminar. Temprano, temprano, hoy a las seis de la mañana hablaba precisamente del tema de la UDELAS, porque aquí se permitió, y no solamente por el PRDEA, sino por gobiernos que pudieron haber hecho algo al respecto, convertir universidades enteras en centro de invierno, pues, refugio de invierno, donde el PRD se recogía, o los gamonales del PRD se recogían, los que no cabían en el subsidio de Avenida México, se recogían en la UDELAS, o en ahora la Universidad de Chiriquí, o en otras universidades de cajeta que hay por ahí, y nadie dice nada. Consejo de rectores, Ministerio de Educación, asociaciones de profesores, todos mirando para otro lado. Ah, pero entonces, cuando alguien quiera hacer algo, de una vez, no, te vamos a hacer una huelga, tienes que hablar conmigo, tienes que ver qué haces, tú vas a ver de qué estamos hablando. Aquí hay un montón de gente que se ha coaligado precisamente para que estas situaciones se estén dando, doctor Bernal. Es que es la verdad. Esos pobres muchachos que están en la UDELAS creyendo que pueden salir con un buen pensum académico, lo que los tienen ahí es sometidos al vaivén interno del PRD, porque eso es lo que hay ahí, la interna del PRD. Efectivamente, y súmele a más de 200 administrativos y profesores que han sido despedidos ilegal y arbitrariamente, que han quedado literalmente en la calle, sin su fuente de ingreso principal por el capricho de un partido político, su dirigencia y las personas que tienen allí, porque toda la cúpula que está actuando en forma arbitraria y legal son destacados miembros del CEN o del PRD o de los candidatos del PRD en cualquiera de sus figuras bicéfalas que concurrieron a las elecciones pasadas. Hay varios diputados que tienen misteriosos maestrías y posgrados de esas universidades, ¿no? A ver a qué hora fueron a tomar esos cursos. Pero bueno, habrá que investigar algún día, aparecerá alguien que pueda investigar, porque aquí parece que los investigadores solamente son para cócteles, ¿no? Porque aquí hay gente que los nombran de procuradores y después se pierden, se esconden debajo de la mesa y nada más que aparecen en cócteles de diplomáticos, que es donde uno los ve. Es correcto. Pero, doctor Bernal, permítame irme a la pausa y regreso de inmediato, porque quiero hablar de la mascarilla del 95 y de la institucionalidad del país, si le parece. ¿Cómo no? El doctor Miguel Antonio Bernal está con nosotros aquí en La Mañana Ancompo Radio Ancompo. Seguimos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Doctor Bernal, yo tomé esta foto hace dos viernes, yo creo que la puede ver ahí. Esta foto la tomé en lo que va a ser el Museo de Historia de Panamá, el antiguo palacio en la ala 1 del Palacio Nacional, que diseñó el arquitecto Ruggeri y que se terminó en 1907. Esto que yo les estoy enseñando está en el vestíbulo de lo que era el lugar, la oficina donde estaba el presidente a partir de 1907. Y el doctor Belisario Porras, que es este que está aquí, se llevó el palacio presidencial, después del trabajo que hizo el arquitecto Villanueva, el peruano, en el Palacio de las Garzas, y el último que sale en esta serie de frescos que hay en ese lugar es el propio doctor Porras. Ahí está Ramón Maximiliano Valdés, que falleció usando esa oficina. Ahí está el domingo de Ovaldía, que falleció también usando esa oficina. Bueno, sí, Ovaldía sí ya lo usaba. A ninguno se le ocurrió ponerle, ni a los familiares se le ocurrió ponerle algo ahí. Este lugar me cuentan, los que saben, que se salvó de las cuatro capas de pintura que le pusieron a todo, porque algún genio en algún momento, en la época de Ramón, se le ocurrió ponerle un techo falso y quedó tapada esta galería y por eso se ha salvado en el tiempo y la podemos disfrutar hoy y va a ser restaurada. Pero eso lo que le dice es que al principio de la República hubo un grupo de panameños que creía en la institucionalidad de la República, doctor Bernal, y que eso se garantizaba dándole a las próximas generaciones el recuerdo del trabajo que ellos hicieron a través de sus retratos. Es que hechos no como se les ocurrió la gana, sino con la solemnidad del cargo. Todos están vestidos apropiadamente. Hoy por hoy, el señor Laurentino Cortizo Cohen, yo vi una explicación bastante descabellada de por qué le pusieron esa mascarilla. Es como un mensaje que él quiere mandar. Yo creo que él debe mandarse a hacer su propia pintura y ponerla en su casa o abrir un museo de él y que ponga lo que él piensa. Pero nosotros como panameños debemos reflexionar, doctor Bernal, porque si somos capaces de elegir a alguien que no le importa la República, que no le importa la institucionalidad y que es capaz de dejar el país como está y que para colmo de males se va como si hubiera hecho un gran trabajo, eso habla muy mal también de nosotros como ciudadanos que somos los que elegimos, a menos que hayamos sido muy engañados que no lo fuimos y no es el primero que lamentablemente sucede. O sea, nosotros tenemos un gran problema de educación cívica y de conciencia cívica y de querer investigar qué es lo que va a suceder con la administración pública porque a veces se la dejamos a esta gente que directamente van por su ego y por sus intereses. Sí, fíjese, yo coincido con usted porque analizando este agravio de parte del señor Cortizo, yo creo que si nosotros nos referimos a un conocido principio de psicología que dice que la agresividad denota culpabilidad, esa intención del aparecer enmascarado es una manera agresiva, lesiva hacia la ciudadanía, que busca ocultar la culpabilidad que él llevará por siempre sobre sus hombros por la manera como ha mal administrado la cosa pública. Ahora bien, estas cosas suceden porque hay esa dejadez de parte de amplios sectores de los ciudadanos que no reaccionan o no dicen absolutamente nada y particularmente aquellos medios de comunicación que celebran o festinan esto como si fuera una gracia, como si fuera, o sea, y no es otra cosa que la ausencia absoluta de respeto por la dignidad nacional, la institucionalidad y qué vergüenza para nosotros y sobre todo esto recaerá sobre el nuevo gobierno que cuando vengan visitantes extranjeros, embajadores o ministros o los que vengan a Palacio y vean eso, qué explicación se le va a dar porque el decir que esa fue la voluntad del señor Cortizo de que si ese fue cuadro él lo va a poner en su casa o en el sótano de su oficina, yo lo puedo entender, pero no en una institución pública, eso no debería estar permitido, ni aceptado, ni aplaudido, todo lo contrario, pero esto lo refleja para mí, pues ese poco me importa que ha caracterizado a este gobierno que felizmente ya termina y que yo espero que sus principales integrantes y sus socios en sociedad asociada sean llamados a capítulo cuando llegue el momento porque esperar que se haga ahora sería ilusorio en la medida que tanto Caraballo como Solís, que son los dos pilares para poder hacer las investigaciones que se requieren, no van a hacer nada al contrario, van a utilizar estos seis meses para destruir todas las pruebas indiciarias, documentales que existan y por eso es que una de las cosas que habría que cambiar aquí prontamente es que entre la toma de posesión, entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobierno no deben transcurrir más de siete días y si son ya muchos porque estos seis meses van a ser aprovechados por el Contralor y por el Procurador para destruir toda una serie de pruebas para consolidar una serie de sujetos que están ahí golosos de poder hacer daño a los principios básicos de un Estado de Derecho como son el debido proceso el Estado de Inocencia y un sinnúmero de cosas que estamos viviendo ahora de parte de un gran número de fiscales tanto en la capital como en el interior de un gran número de mal llamados jueces de paz de jueces de garantía que son un escándalo para quienquiera que haya estudiado Derecho en forma seria objetiva y decidida o sea estamos viviendo una situación que va más allá de lo que se deja ver y lo que es único que nos da nos mantiene así un poco digamos a flote es esa corriente de esperanza vamos a llamarla así de optimismo que hay en ciertos sectores de que las cosas empiecen a cambiar en forma decidida a partir del primero de julio y que de no hacerlo nos pueden llevar verdaderamente pues a una conmoción que nadie quiere nadie quiere por eso es que la tarea es de orfebre y no es de un solo individuo es de todo comunitariamente tenemos nosotros que ver estas cosas y sobre todo un llamado a la ciudadanía a que denuncie todas las porquerías que se están venido dando para ver si se empiezan a corregir porque por ejemplo cuando yo veo que el sujeto este propietario del MOP durante 5 años se va dejando una deuda de 320 millones tan alegre pero haciéndose un beneficio de varios miles de millones para sus cuentas personales eso es verdaderamente grave y me preocupa mucho que no le vaya a pasar nada porque la mayoría de ellos están tan campantes porque se consideran se saben o ya ya tienen conocimiento de que van a quedar impunes todas sus actividades contrarias a las necesidades de la población panameña si lo que hacen es que termina cayendo el peso de la ley en un divisionario en un director nacional y es el que termina preso porque los ministros saben que se pueden escudar en una serie de vericuetos y la otra cosa es que todos terminan diciendo que construyeron 130 mil kilómetros de asfalto eso es como llegue a Talasca y uno no ve nada pero es que a nivel de simbolismo si a nivel de simbolismo Guillermo así como lo decía lo escandaloso de la Udelaz lo vergonzoso de la máscara de Cortizo pero bastante expresiva de su verdadero carácter de bandolero está también este asunto de Lau que Lau ahora se ha reunido con un comité épico que ha salido a decir que él tiene que quedarse per sécula seculorum en la caja de seguro social o sea un reto inadmisible a la normativa más que al presidente electo porque yo quiero que alguien me explique jurídicamente de que personas cuyo periodo se ha vencido están en capacidad de estar ahí todavía primero y en segundo lugar de pretender reimponer a Lau al frente de la caja de seguro social yo no sé que están buscando con eso eso es parte del golpe de estado técnico fíjense quienes son los que están rodeando a Lau quienes son los que están empujando a Lau quienes son los que están abanicando a Lau y eso nos da un retrato de que lo que se inició antes del 5 de mayo de parte del tribunal electoral la corte suprema de justicia determinadas candidaturas presidenciales y continúa ahora bajo otro otro paraguas que es el paraguas de aquí estoy y aquí me quedo y es imposible aceptarlo desde el punto de vista que sea bajo ningún criterio ya lo han logrado algunos pero yo creo que en lo de Lau los asegurados todos tenemos que cerrar filas y evitar que esto se reproduzca y esa junta directiva yo creo que lo más sano sería exigirle cívicamente la renuncia absoluta a todos a todos porque todos por acción u omisión son responsables de la situación que hoy vive la caja de seguro social y a mí me la cambian diciendo que no que es responsabilidad de ellos porque ellos han apadrinado todas las actuaciones que allí se han dado y las que se pretenden seguir dando en estos 21 días que todavía quedan al frente de instituciones en este caso la caja de seguro social doctor Bernal yo estoy yo hace como 6 meses 7 meses me reuní con varios voceros y con varios herentes usted sabe que mi primera carrera de ingeniería y todos los ingenieros nos graduamos cuando nos graduamos por lo menos de la tecnológica damos inventario damos un montón de materias que tienen que ver cómo se hace un inventario cómo se hace un punto de reorden todas esas cosas y ya hoy por hoy en el año 2024 todo eso está automatizado doctor Bernal que no haya aspirinas en una policlínica es inaceptable no importa dónde esté doctor Bernal ya sea en las tablas ya sea en Guararé ya sea en Colón es inaceptable porque en el año 2024 usted puede tener todo el inventario bien diseñado y yo me reuní con esta gente para que no me echaran cuentos porque no es lo mismo hablar con una persona con formación de periodista que una persona con formación de números y si bien es cierto ellos me hablaban de una serie de situaciones externas que hacen que algunos precios ellos los sometan a algunos algunas bandolerías que yo no sé si decirlo así pero también se da porque desde el pasado y sobre todo en este gobierno hay cosas que hay que explicar en la caja de seguro social con los inventarios de las medicinas y yo estoy esperando a que entre el nuevo gobierno para traerlos aquí para que hablen y digan quién es y quiénes son los culpables de que no haya medicina y por qué no hay medicinas en la caja de seguro social porque cuando la gente lo sepa doctor Bernal esto hace un verdadero escándalo esto hace un verdadero escándalo porque el seguro social tiene varios problemas se ha hecho se ha hecho un problema con el inventario ficticio internamente hay cualquier cantidad de jubilados doctor Bernal que han terminado pagando deudas que nunca tuvieron y que les apareció y les multiplicaron y ellos mismos han hecho investigaciones internas y siempre agarran tres pececitos como si uno no supiera cómo se hacen las cosas y así sucesivamente treinta mil personas trabajando en la caja de seguro social cómo pasan esas cosas entonces aquí por eso yo estoy de acuerdo con usted aquí hay que cambiar procurador contralor rápido y las transiciones tienen que ser rápidas porque si no esta gente se deshace de todo y es más difícil es que definitivamente por ahí van los tiros es decir si aquí se abre ese denominado periodo de transición que dice haberse iniciado el lunes lo propio lo correcto sería que quienes van a entrar vayan informando a la opinión pública lo que van encontrando y no esperen llegar el primero de julio para entonces decir hay esto o hay lo otro porque en la medida en que están en transición yo creo que semanalmente o cada tres días por lo menos deberían salir a decir mire en tal dependencia hemos encontrado esta situación porque si no ellos van a ser culpables por omisión también de lo que allí exista o haya dejado de existir porque es obligatorio que el ciudadano que se entera de una situación delictiva la informe a las autoridades entonces en este caso tanto los que van a cargos ministeriales como a cargos de entidades autónomas semi autónomas o como las quiera usted llamar están en la obligación de rendir inmediatamente cuentas porque transparencia es una de las cosas que más se requiere en estos momentos y no podemos nosotros guiarnos que eso es cuestión de seguridad del estado no, 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 no momentito esos son dineros públicos que han sido usurpados desviados degenerados deformados y entonces tienen que salirse inmediatamente a decir mire aquí en tal dependencia hemos encontrado un faltante de tanto hay más de 500 empleados que aparecen en planilla pero no vienen a trabajar hay 700 que están cobrando salarios inadecuados porque esa es la situación que hay y usted menciona eso en la calle seguro social queremos saber el número de falsos jubilados hay mucha gente que han jubilado a los 35 40 años sin tener derecho lo mismo hay personas que aparecen con salarios de 4000 5000 balboas que ni saben que existen hay una serie de situaciones aquí tiene que venir una fuerte corriente ciudadana de exigir la transparencia necesaria de lo que ha sido el saldo de estos 5 años porque esos 50 mil millones de deuda no nos van a clavar así por decirlo haciéndonos creer que hicieron algo porque no hicieron absolutamente nada entonces hay situaciones que son lo suficientemente álgidas suficientemente escabrosas como para que se pretenda meter debajo de una alfombra sobre texto de que no vamos a decir lo que hemos encontrado al contrario hay que este aquí hay que escanear más que radiografiar absolutamente todo aquí hemos hecho mención hoy de un par de cositas UDELAS el seguro social pero la lista es larga el MOP por ejemplo es un ministerio que necesita ser investigado de PAPA en todos sus departamentos en todos sus aspectos porque ha sido uno de los más escandalosos sitios donde se han apropiado de cuánto han podido y de lo que se vayan a apropiar porque hay gente que se está llevando hasta las sillas de sus despachos según me han informado en determinadas dependencias para no hablar de otras cosas que se están llevando lo cual no me sorprende porque son gente tan miserable después de lo que han hecho contra este país en sus actuaciones administrativas públicas que son capaces pero aquellos que se puedan llevar hasta los servicios higiénicos se lo llevarán no lo dude porque así son de miserables pero eso lo hacen fue por el por cómo le podemos decir por la complicidad silenciosa de aquellos que se enteran y no denuncian estas cosas ahora usted me dirá ¿a dónde se va a denunciar? no deja de ser cierto porque si usted va a una fiscalía a denunciar por ejemplo que se han robado tanto cantidad de miles de dólares y la fiscal se apresura a archivar el caso porque son órdenes superiores porque la persona señalada o querellada de tal delito es amiga del primo del hermano del procurador o de la fiscal la junta vaya usted a saber esto no puede seguir así bajo ningún criterio aunque hay quienes son fanáticos de esta situación yo creo que en esto los ciudadanos tenemos que aportar lo mejor de nosotros para que estas cosas se empiecen a sanear como le decía yo a usted el otro día vamos a volver a los notarios de a dedo o vamos a continuar con los notarios de a dedo bueno quiero decirle que he recibido un repelón bien fuerte de varios abogados porque ya se ven notariados entonces eso no puede seguir así hombre así usted no puede construir una democracia sobre la base de claudicaciones éticas y eso es lo que está pasando en este país por eso es que no salimos de esta misma en la que nos han enterrado de hace ya 30 años y esto no puede seguir de otra manera pues por mucha silla que tengamos en el consejo de seguridad porque ahora todo es pavonearse de algo que para los efectos prácticos pues termina siendo absolutamente nulo en la medida en que no tenemos una política exterior como estado como nación como país y que permite que un presidente foráneo venga a faltarnos el respeto diciendo lo que tenemos que hacer o no hacer con nuestra frontera o que viene a buscar los restos de vaya usted a saber qué cosa cuando en realidad lo que está es tratando de ver cómo nos embarra en sus políticas equivocadas y en una serie de cuestiones nosotros no podemos ir también permitiendo aquí que embajadores extranjeros dicten pautas en ningún terreno de nuestros asuntos internos yo creo que en ese sentido pues o los panameños que queremos este país cerramos filas o nos llevó el diablo aunque ya el diablo está más ocupado que el diablo llevándose tanta gente de otros lados que también están haciendo porquería no es una lista larga una lista larga la basura se hicieron un negocio de destruir camiones y hacer oiga doctor Bernardo por el amor de Dios ¿qué hacen camiones en un sitio en medio de la ciudad ya en Carraquilla? eso debería haberlo sacado hace millones de años pero lo mejor es ¿cómo destruyo el camión? bueno lo hago ir a la 24 de diciembre que después vaya todos los días dos veces al día hasta hacer ropa tacón adentro después lo tengo que mandar a Carraquilla donde no le doy mantenimiento y me robo las llantas y todas las piezas nuevas y le pongo de segunda y después lo sigo manejando se daña tengo que comprar nuevo así es y así va el ciclo y no es un gobierno va uno tras otro y creen que uno es idiota ya tienen eso de negocio es que lo peor de las transiciones es que se ponen a ver que se pueden robar ¿y cómo? bueno por eso es que la vigilancia ciudadana es imperativa o los ciudadanos asumimos un papel de sentinela para que no se terminen de llevar lo que no se han podido robar en estos cinco años o el nuevo gobierno se va a encontrar con no solamente las arcas vacías sino los despachos desprovistos de las cosas más elementales los fondos totalmente desviados y una serie de botellas garrafones y damahuanas que han sido institucionalizadas mediante las leyes que han venido aprobando para darle permanencia por ejemplo a un sinnúmero de gente en la contraloría en la asamblea y en determinadas dependencias mientras que en otra como el órgano judicial tienen montada una botadera selectiva para meter a gente de dudosa reputación como jueces o como funcionarios administrativos eso sí es verdaderamente grave también pero ¿quién le pone el cascabel al gato? porque una sola persona no puede tener la visión absoluta de todo lo que se está dando sino los ciudadanos que estamos en la obligación de ser auxiliares de la justicia en ese sentido en todo sentido y pendiente porque de otra manera pues vamos a entrar en un periodo de no sé ni cómo llamarlo de inestabilidad sobre todo frente a este tipo de ataques tipo lao que se están haciendo para quedarse y hay otros que están en lo mismo entonces depende de nosotros más que diría yo que del nuevo gobierno cualquiera que este sea depende de nosotros los ciudadanos y sobre todo de los pocos medios de comunicación porque lo que son las televisoras están en un plan verdaderamente atípico por decirlo así y qué decir de los diarios impresos que también están jugando un papel muy desfavorable porque hay diarios que no publican ciertas noticias porque afectan al lado porque el lado los tiene llanos de publicidad y ese tipo de cosas entonces yo creo que en ese sentido pues más vale que los ciudadanos abramos los ojos y la boca también soltemos las lenguas para denunciar las cosas que hay que denunciar sin temor alguno es que es así yo vi una noticia en primera plana antes de ayer y ayer que salió la contraria no la pusieron en primera plana después entonces le llaman a uno para que firme notas para defenderle la libertad de expresión entonces de qué estamos hablando la de ellos la libertad de expresión de ellos así es así es don Guillermo oiga parece que tengo un oyente que quiere hacer una pregunta al doctor Miguel Antonio Bernal dice para informar al profesor Bernal y a mí la modalidad ahora es enviar a la gente de vacaciones con una figura inventada de vacaciones déjeme para decir ahora si me estaba escuchando doctor Bernal dice que para el profesor Bernal la modalidad ahora es enviar a la gente de vacaciones con una figura inventada de vacaciones proporcionales que consiste en darle esas vacaciones sin tenerlas sobre texto de que las tomen con anticipación y las pagan aunque no tengan ni el tiempo ni el mes o sea que es como una especie de piérdete y cuando regreses no te pueden votar porque estás de vacaciones sí, sí, sí eso se está haciendo y me va a disculpar pero tengo entendido que en ciertas dependencias en forma casi masiva lo que me lleva a mí con todo respeto a sugerir que se deben nombrar como había antes inspectores de educación o sea hay gente que vigilaba si los pelados estaban en horario de escuela por las calles así mismo deberían en determinadas dependencias nombrarse inspectores el ejecutivo tiene facultad para hacerlo establecida en la propia constitución y no tiene que esperar que lo haga la contraloría la contraloría no va a ser absolutamente nada al contrario porque el contralor está contribuyendo a todo este desgreño que se ha vivido y el que están haciendo ahora de institucionalizar botellas las vacaciones viajes y también cursos de capacitación usted no tiene idea la cantidad de cursos de capacitación que se están dando y todo lo que es fiscalización ha quedado anestesiado absolutamente por instrucciones de toda esta empresa criminal conjunta que durante años ha tratado de acabar con este país no lo han logrado pero todavía les quedan 21 días para tratar de hacerlo vamos a ver si en lo que quedan esos 21 días no se cargan todos porque como usted dice yo también tengo informes de que hasta las sillas se están llevando aquí no van a quedar ni los tenedores espantosos al camino que van esto es verdaderamente vergonzoso y nos debería motivar a los ciudadanos a levantar nuestra voz porque uno no puede ser neutral frente a este tipo de situaciones por encima de cualquier amistad o familiaridad que se pueda tener con los que se ven favorecidos por este tipo de prácticas porque está bien que seamos una como le llaman a esto aquí una república de los primos pero tampoco así yo creo que ya va siendo hora de que nosotros hagamos prevalecer los principios básicos que suponen deben existir para poder llamarnos sociedad si de otra manera pues seguiremos siendo un país donde vive gente doctor Miguel Antonio Bernal gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana le mando un gran abrazo pase un excelente fin de semana y nos vemos Dios mediante el otro viernes espero que así sea muchas gracias muy amables saludos hasta luego era el doctor migrante universitario y también pues constitucionalista con nosotros abogado con nosotros en la mañana vamos a la pausa y regresamos vamos a la pausa